Cuando era yo chamazo La poza de la chincuya, la poza del arenal La poza de calzoncillo y el susu también están El río se ve pasando en el pueblo de Terán Del río que yo les canto se llama el Sabindal En mi Sabinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo pipí, yo soñé En mi Sabinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí En mi Sabinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo pipí, yo soñé En mi Sabinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí Con cariño yo recuerdo ese lugar Cuando era yo chamazo, les voy a platicar Lugares que en mi pueblo nunca se olvidaran Había un arroyito con agua y sin parar Las pozas que tenía yo les voy a cantar La poza de la chincuya, la poza del arenal La poza de calzoncillo y el susu también están El río se ve pasando en el pueblo de Terán Del río que yo les canto se llama el Sabinal En mi Sabinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo pipí, yo soñé En mi Sabinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí En mi Sabinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo pipí, yo soñé En mi Sabinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí Con cariño yo recuerdo este lugar En mi salinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo viví, yo soñé En mi salinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí En mi salinalito, yo crecí, yo jugué, yo reí, yo viví, yo soñé En mi salinalito, yo aprendí, yo nadé de pequeño, yo me divertí Con cariño yo recuerdo este lugar ¡Gracias!